...de la noche y la edición recae en vos, Ricardo. Es un momento complicadísimo. Recuerdo perfectamente lo que dije con cada uno cuando ingresaron al equipo. Pero me acuerdo particularmente de Adrián, cuando te recibí. No sé, porque luego lo vi y no sé si me habías entendido lo que significaba tenerte en el equipo. Yo lo que quería decir era que tú estabas de alguna manera cobrando una factura que la profesión te debía. Claro. Y que este programa te estaba de alguna forma pagando esa factura. Y eso, tú sabes que después que te lo dije a ti, me di cuenta que lo viví con varios de los participantes que estuvieron y que han estado en el equipo. Y en el caso de Elías, también recuerdo varios de los momentos, pero hay uno que me quedó muy fuertemente grabado que estábamos con Alejandro Lerner ensayando y me habló particularmente de ti y de lo original que eras. Tengo ya la decisión tomada. Perfecto. ¿Quién sigue en el Team Montaner en los playoffs? Quien se queda en el equipo, en el Team Montaner, es... Elías. Felicitaciones, Elías.